Yo a la Gisela la quiero mucho Haber vivido la misma poción de ya mucho tiempo Yo me quemo a los onzos que ellos volvieron No te cuento que queme a los onzos Oye, te estás quemando a los onzos Es que tengo mucho fuego últimamente en mi vida Ay, Marito Las cosas que provocas en este panel No, de verdad Yo pienso que ellos volvieron Yo pienso que ellos volvieron Porque la misma Gisela hace mucho tiempo atrás Me dijo que ellos habían tenido un par de remember Ah, pero eso no puedo entender Así que yo creo que sí, volvieron Pote, hoy día es el cumpleaños de Jorge Y yo no le mandé ni un saludo a cumpleaños Porque estamos mal y no vamos a volver Pero lo estás diciendo ya O no va a aprovechar así como Igual te acordó Después de 20 años Lo pasé bien Es fuerte Es fuerte, primer cumpleaños Después de 19 años Que no le digo feliz cumpleaños Feliz cumpleaños